Buenas tardes, damos por iniciado el primer conversatorio con la familia atlética. De parte de la revista Chilena de Atletismo está Evelyn Ortiz y Rachid Jure, quien les habla. Hoy tenemos como invitada a Javiera Cañas Gambetta. Hola, hola. Hola Javiera, ¿cómo estás? Bienvenida Javiera. Muy bien, gracias. Entusiasmada con lo que se nos viene, con las preguntas, con todo lo que vamos a hablar ahora. Así que muy feliz. Nosotros agradecidos de que hayas aceptado esta invitación de ser la primera persona de la comunidad atlética en tener este conversatorio. Es muy necesario, como te comenté anteriormente, de que la gente conozca a los atletas directamente desde su voz, desde su propia voz. Porque es muy difícil tener esta cercanía con los atletas en las competencias o a través, digamos, de los medios de comunicación. Así que partimos, agradecidos nuevamente que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo estás con el tema del COVID-19, la pandemia? Estamos encerrados, bueno, el contexto nos tiene a todos así. Estamos entrenando dentro de las posibilidades, ¿cierto? Intentando no perder la forma deportiva, intentando también mejorar aspectos que se puedan mejorar bajo este contexto, ¿cierto? Pero también hay que reconocer que la pandemia nos pegó y nos pilló de sorpresa y nos hizo posponer muchos planes. Este año para mí habían varios proyectos grandes, varias ideas, queríamos apostar en grandes. Y bueno, nos tocó dejar de ahí las cosas a medio camino, pero seguimos entrenando y seguimos intentando mejorar los aspectos que se puedan. Javiera Cañas, gambeta, gran velocista, una de las atletas también que las lleva a las redes sociales, hay que decirlo. Javiera tiene 19.000 seguidores y sumando más. Javi, ¿tú cómo te iniciaste en atletismo? Es una larga historia. La verdad es que todo esto partió, bueno, yo hice todos los deportes cuando era chica, tenía mucha energía. Yo soy la conchita de la familia, la hija más chica, la que llegó después de 15 años a revolucionar todo, la que nadie invitó. Entonces, llegué con harta energía a mover todo lo que había en la casa y en base a eso me empezaron a meter a varios deportes. El atletismo fue como el deporte número 5 o 6 que hice y llegué a él por mi colegio de Viña del Mar, el que era súper pro deporte, muy pro deporte. Y todos los años, a principios de año, hacían como captaciones según los deportes. Y me invitaron a participar, me invitaron a participar, me gustaba correr, así que, no, pues, que le hacen el agua al pescado. Yo llegué y nunca más me fui. O sea, primeros campeonatos me fue excelente y, bueno, ya de ahí viene una historia de entrenamiento que respalda todo, pero de ahí nunca más me elegí del atletismo. Oye, qué bueno. Oye, Javiera, ¿qué sientes tú que has ganado en tu vida, en tu formación como persona o como profesional, gracias al deporte, gracias al atletismo? Siempre me hacen esta pregunta y yo también es algo que intento como comunicar o entregarle a las personas que me preguntan esto. El deporte te entrega un montón de valores y que te ayudan para la vida, pero siempre. Uno, por supuesto, es la disciplina. Segundo, la perseverancia. O sea, la puntualidad que creo que hoy en día nuestra sociedad está súper dejada de lado. Así que, y ser metódico. Creo que esos son aspectos que el deporte te entrega, pero principalmente el valor de ser sincero, disciplinado, de querer mejorar tú, pero también alegrarte por el que está al lado tuyo y también mejora. Y también eso creo que no todos lo tienen. Se da mucho eso cuando dicen que el atletismo es un deporte individualista. Sí, yo creo que el atletismo, sí, totalmente. O se necesita el trabajo en equipo, digamos. Sí, de todas maneras. Si bien, claro, yo estoy compitiendo y cuando suena el disparo compito contra el cronómetro, porque, o sea, seamos sinceros, el atletismo es bajar nuestra marca. Y si eso trae consigo una medalla, estupendo. Pero el trabajo en equipo para llegar a esas medallas, para poder concretarlo, es necesario. O sea, ir en la repetición número 8, de un 200 al 80% cuando ya no sentís las piernas y no sentís los brazos, y tener a tus compañeros que te gritan, es clave. O sea, sí o sí. Sí o sí. En esa misma línea, Javiera, cuando tú no hablas del equipo, de las cosas que uno tiene que, en el fondo, priorizar, así de una manera disciplinada, ¿qué sientes tú? ¿Qué se deja de lado? Digamos de una manera como sacrificios que haces como atleta para poder concretar tus sueños. O sea, yo creo que se hace un sacrificio grande, sacrificio... Pero me pasa que no los veo tanto como sacrificio. Quizás para la gente que no está en nuestro mundo, como del deportista, lo ven como sacrificio, porque en realidad para mí es una opción propia hacerlo o no hacerlo. Pero muchas veces no, por ejemplo en mi adolescencia, no haber hecho mi vida de adolescente, ¿cierto? No haber ido a todas las fiestas que van a los adolescentes, a no madrugar como lo hacen los adolescentes, ¿cierto? De repente muchas veces ir a cumpleaños de mi familia, tener que perderme situaciones así por estar viajando. Yo no he sido el caso, con mucho esfuerzo he logrado estar en mi tercer... Estoy terminando mi... bueno, estoy en tercer año de mi carrera universitaria, y no he tenido que dejar asignaturas pendientes. He tomado el desafío de tener todas mis asignaturas, ir al día y ser muy buena alumna. Pero también es uno de los sacrificios que toman algunos deportistas, que es posponer, ¿cierto? O sea, el forjar su carrera profesional por forjar su carrera deportiva. Sí, yo veo que muchas veces los atletas tienen muchas dificultades al compatibilizar el entrenamiento, la vida atlética, con todo lo demás. Ya sea vida profesional, amorosa, deportiva, profesional. Sí, trabajo también. Y los estudios. Sí, totalmente. Oye, Javira, yo siento que en el atletismo yo tengo muchos referentes deportivos, así que me encantan, bueno, yo creo que la de Belín igual. ¿Tienes referentes deportivos de ahora o históricos en el atletismo? De ahora, bueno, hay un montón, pero me gusta más la vieja escuela. Siempre me ha gustado más la vieja escuela. Si bien Alison Félix aún está vigente después de ser mamá y tremendo mérito, teca, no me puedo olvidar, no sé, de una Carmelita Jeter, por ejemplo, corriendo un montón de finales olímpicas, releo, y por también en el área masculina, Asafa Powell, ¿cierto? Tyson Gay, o sea, sí, de todas maneras. Hay referentes ahora, por supuesto, pero yo me quedo todo el rato con los de la vieja escuela. Perfecto. ¿Y de Chile? De Chile creo que tenemos atletas que en su momento fueron lo top de lo top. Tenemos aún Cael Becerra, ¿cierto? Tenemos aún Alicia Rondón. Tenemos, no sé, aún Sebastián Keitel. Creo que también tenemos y también son un buen referente para los que están iniciándose ahora. Y suena mucho, suena mucho, así que totalmente ellos. Bueno, y a propósito de eso, de los referentes y de la velocidad en sí, no sé si tuviste la entrevista que salió en Anota, que salió en el Mercurio, respecto a que la velocidad estaba congelada en Chile, y que también salió también la opinión de Felipe de la Fuente ahí, a mostrar un poco las estadísticas como vamos, a refutar un poco esa teoría. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo Felipe en cuanto a que sí hay mucho que hablar en Pera Velocidad hoy en Chile? Sí, totalmente. Creo que todavía, si bien a los atletas que se les mencionó en esa carta, que también estoy yo por haber sido medallista sudamericana de forma individual, también tenemos atletas que ya han tenido resultados y ni siquiera están cerca de llegar a su peak. O sea, estamos hablando de que un velocista tal vez tiene su peak entre los 25 y los 27 años aproximadamente, dependiendo de distintos factores, por supuesto. Entonces estamos hablando de velocistas que tienen 23, 22, 25 años, que todavía tienen un montón de caminos por recorrer, y quién sabe, o sea, ya han tenido buenos resultados, y pueden tener mucho mejor resultado en los años siguientes. No olvidemos que estamos trabajando, todos, me incluyo, para llegar en la mejor forma a Santiago 2023, que es ahí donde idealmente queremos tirar toda la carne a la parrilla, como se dice en buen chileno, y pulverizar todas estas manifestaciones que se hacen. Sería lo ideal poder llegar ahí y concretar lo que estamos trabajando hace años. Yo respecto a esa nota creo que siempre es difícil hablar, digamos, de los resultados de la velocidad o, digamos, de cualquier deporte en Chile sin tomar el contexto social, cultural, económico, y bueno, y la burbuja del modelo que es Chile dentro de Sudamérica, lo único que quería agregar al respecto. Oye, Javiera, yo un tiempo vi que manifestaste en tus redes sociales que te alimentabas o tenías una dieta libre de gluten. Te quería preguntar si nos podías contar un poco de eso, cómo partió, por qué, si es que esto se mantiene, y si fue posible compatibilizar, digamos, eso con una nutrición, digamos, deportiva que sea equilibrada. Mira, todo esto partió desde que era muy chica, y la verdad es que la señorita Javiera Tania aquí presente era la reina de los dolores de Guata, desde muy chica, y me diagnosticaron cuando era chica, de colon y grita, le dio un montón de cuestiones. Así prácticamente la cabra chica de cinco años histérica. Ese era como el panorama y el contexto. Pasaron los años y seguía con el mismo malestar, seguía con el mismo malestar, me hicieron un par de exámenes, y una vez caía a la clínica con un dolor de estómago atroz. Y de repente a uno de estos doctores se le prendió la velita y me dice, nunca te han hecho el examen, pasa a ver si eres intolerante al gluten, o de repente eres celíaca. Y yo, no, cuento corto, me hicieron el examen, salió positivo, y en base a eso me tuve que empezar a adaptar a una nueva dieta, libre de gluten, y un sinfín de cosas más. Empecé mi dieta, pero me hizo bajar mucho de peso, o sea, yo ya soy flaca, pero estaba más flaca. O sea, era heavy como bajía de peso, y me empecé a hacer los controles, esta cuestión se supone que nunca se pasa, yo estoy hablando de entre mi ignorancia, yo no soy médico ni mucho menos, y de repente como que me anduve chateando el tema y empecé a alimentarme normal. Empecé a alimentarme normal, pero me empecé a hacer igual los controles ciertos de este famoso examen, cada cierto tiempo, y no sé por cuál es la razón, pero nunca más el nivel salió alterado, independiente de que yo me estuviera alimentando de forma normal. Así que de ahí en adelante mi alimentación volvió a ser normal, y hasta el día de hoy nunca más he presentado ningún ataque de dolor fulminante de guatita, ni nada. Así que hoy en día me alimento como una persona normal, intento por supuesto evitar un par de, cuando me sobrecargo de masas y de harina y de cosas, las evito, pero ya no es un pero o un stop como el no comerme, no sé, una pizza porque tenga harina de trigo contaminada con gluten y qué sé yo. Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Oye Javi, aparte de correr, de que te apasiona el atletismo tal como me apasiona a mí, ¿qué otras cosas te gusta hacer, así en tu tiempo libre? Descubrí, no, en realidad no descubrí, yo sabía que me gustaba, pero por tiempo no lo podía hacer, así que perfecta la pregunta. Me gusta mucho cocinar, me entretiene un montón. Cocinar cosas, tres, cocinar cosas dulces, saladas, agridulces, lo que se te ocurra. O sea, me encanta, me encanta inventar cuestiones, y claro, de todo invento hay cosas que salen increíbles y otras que son un fracaso. ¿Cansai? Pero me encanta cocinar. En mi tiempo libre, ahora que estamos en cuarentena, lo he hecho un montón. Y muchos creían que yo no cocinaba, Cristian, mi pololo, decía, pero ¿de cuándo? Y yo siempre he cocinado, pero por tiempo no lo hacía, ¿cachai? Así que, estrellita para la Javi, logro check en la cuarentena. Voy a tener que probar algo tuyo, Javi, para corroborar eso. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, Javi Cañas, MasterChef. Sí, ¿te cachai? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Yo feliz, te juro. Bueno, ahí ya vamos. Oye, Javiera, siempre es difícil iniciarse, digamos, en algo tan sacrificado como el deporte y el alto rendimiento en Chile. Yo siento que las personas que destacan tienen un cierto apoyo, ya sea familiar o de, digamos, amigos cercanos, que entienden, digamos, los sacrificios que conlleva el alto rendimiento en Chile. ¿Quiénes son tu apoyo? ¿En quiénes te apoyas? ¿Quiénes son tus pilares, digamos, de donde viene, digamos, un poco tu fuerza? Mi familia, totalmente. O sea, ellos son principalmente mi mamá. Es la que se pega a los plantones de que tengo uso de razón y que hago atletismo. Primero era ella la que me llevaba a los entrenamientos. Estaba a las horas mirándome cómo entrenaba y después me agarraba y me íbamos a la casa. Después, cuando empecé a competir, era la que estaba todo el fin de semana sentada en el estadio y me llevaba así, pero un cooler lleno de comida para que no tuviera hambre la niña mientras competía. Y era la última en irse conmigo cuando terminaba de competir. Y también mi familia, por otra parte, mi hermana, que también es atleta. Mi papá, que a su estilo, de su modo, de que no cacha mucho el atletismo. Llevo años en el atletismo y todavía no se enchufa. En cuanto corriste, papá corrí en 12-0. Ay, ¿eso es bueno? Por eso te digo, de su estilo me apoya, ¿cachai? Y nada, mi pololo también es un pilar fundamental en esto. Y nada, eso, principalmente mi familia, mi entrenador también deposita mucha de su confianza en mí. Así que por ahí está toda mi red familiar. Ojo que la barra brava que tengo, que está mi familia, no es chica, es bastante grande. Así que con esto estoy de sobra. La hemos visto en el estadio. De hecho, más de una vez, tu mamá nos convidó a alguna botella de agua, algún sándwich, algún jugo, cuando nos veía, digamos, cubriendo el atletismo. Así que un abrazo bien afectuoso para ella. Oye, todos los que practicamos deporte y los que alguna vez practicaron deporte, siempre sacan alguna lección de eso. ¿Tú qué lección sacarías del atletismo como tal en cuanto a valores que te entrega más allá de lo deportivo, valores humanos, valores como persona? Es un poquito de lo que comentábamos de Nante. Yo creo que va por ahí, va en lo mismo. Bueno, la sinceridad, sí o sí, sí o sí. Ah, tú dices que los deportistas no mentimos. O sea, yo intento, por ejemplo, si Gerardo me dice, tenés que hacer ocho cienes, y me pregunta, hiciste los ocho, y yo le digo, no, hice los siete. ¿Qué tal? Como que intento no engañarme, ni engañarlo a él, porque el día de mañana cuando estemos corriendo y las marcas no salgan, y el pobre esté cabeceándose ahí en su casa diciendo como, que hice mal, se va a dar cuenta de que él no hizo nada mal, y fui yo la que no completó la, ¿me entendió, no? Como el que no metió el enchufe a fondo, ¿me entendí? Pero algunos sí, algunos sí mienten en eso, yo a mí me consta, lamentablemente. Sí, totalmente, pero bueno, cada uno con su nivel de sinceridad, ¿cachai? Pero no, yo creo que eso, el deporte te entrega, ser sincero y ser perseverante, totalmente, totalmente. Porque ahora, en teoría, yo estoy como arriba, ¿cierto? Ya tengo un poco más de resultados y qué sé yo, pero también me ha tocado estar abajo y quedarme fuera de los viajes, y dale para adelante, que si no seguís entrenando, tampoco vais a llegar al próximo campeonato, ¿cachai? Eso pasa. Un montón. Oye, Javi, digamos, dentro de lo que hablaste, o puede ser, dentro del tema, ¿cosas que te molesten hoy día en el atletismo? Hay gente que nos sabe perder, hay gente que, lamentablemente, estamos en un mismo equipo y nos relacionamos siempre, todas con todos, todos con todos, todas con todas, todes con todes, independientes, y creo que hay que ser de una sola cara, no hay que ser envidioso, no hay que tirar mala onda, estamos todos luchando por el mismo objetivo que es llevar la banderita de nuestro país en el peto de nuestra polera a lo más alto y dejarlo bien puesto en los campeonatos. Así que yo creo que por eso, eso es lo que más, no me molesta, no me enoja, pero creo que la palabra es me incomoda. Bueno, no es para menos igual, creo que en los deportes individuales sobre todo hay una gran lucha de egos que es como difícil de manejar, porque a veces uno igual tiene que hacer un poquito su mea culpa, hay cosas a veces que son inconscientes que sí pueden generar mucho escosor en otras personas, a veces el éxito de la felicidad, que no siempre va con los resultados, pero eso a muchas personas a veces les puede molestar de sobremanera y generar un ambiente más malo, eso es fome, claramente. Es fome, es súper fome, y ojo que yo no hablo de la relación, yo cuando entro a la pista yo soy una desagradable porque voy a competir y estoy metida en lo mío, ¿cachai? Pero yo hablo de la post-competencia, de lo que se habla fuera, es eso, todo dentro de las competencias estamos metidos en nuestro mundo y queremos darlo todo, y queráis o no, el que está al lado tenéis que comértelo, o sea, las medallas son tres, no hay más, ¿cachai? Pero fuera de ese contexto creo que de repente la mala onda creo que no es tan necesaria, creo que no es tan necesaria. Y en esa línea, Javi, ¿tú qué le dirías a las mujeres que quieren entrar a atletismo, a las niñas, a las adolescentes que luchan por un sueño tan bien en atletismo, que a lo mejor quisieran estar igual como tú, posicionadas dentro de los mejores velocistas, ¿cuál sería como tu consejo? Que lo intenten, que si lo logran bacán, que si no lo sigan intentando, pero que no bajen los brazos nunca, eso principalmente. O sea, es un dicho como súper de mi mamá, pero no hay que tirar la esponja antes de tiempo, o sea, agota el cartucho hasta el final, y si las cosas no se dieron como esperaba, y bueno, ya habrá otra oportunidad y otra chance, pero no hay que echarse a morir antes de tiempo. El atletismo es un trabajo de años, muchas veces nosotros los atletas, y la Eli me va a entender, podemos estar años estancados en una marca, pero de repente, sin esperarlo, en el campeonato menos esperado, con el clima menos esperado, enferma, no enferma, con dolor de cabeza, con fiebre, etc, 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 es una experiencia propia, por eso lo estoy relatando así, te pegáis el tropezón y sale tu mejoridad. Así que, nada, a no bajar los brazos y seguir intentándolo nomás. Javi, recién hablaste un poco de tu carrera, de tu carrera universitaria, de que tratar de tomar la medicación te agarramos, y no atrasarte, no sacrificar eso. ¿Es fácil hacer esta compatibilización? ¿Cómo tú compatibilizas tu vida familiar, ya sea profesional, tus estudios, tus relaciones de pareja? ¿Es difícil? ¿Cómo lo haces? Es súper difícil, mira, yo por más que he intentado, no he logrado llegar a la persona indicada para que pueda alargar los días a días de 40 horas. He mandado cartas a todo el mundo y no lo he logrado, pero sí, es súper difícil, o sea, consideremos una persona estudiante normal, que solo estudia, solo estudia, imagínense, con la carga académica normal ya se somete a un estrés. Sumemos a la gente que trabaja y estudia, sumemos a la gente como yo, loca de la cabeza, que trabaja, estudia, entrena, es dueña de casa y pololea, y también es hija, ¿cachai? O sea, yo intento hacerlas todas, por mí, yo creo que en mi cabeza estoy convencida que soy un pulpo porque intento hacer 20 cosas a la vez, ¿cachai? Es difícil, tiene sacrificio, muchas veces, no sé, no descanso lo que debería descansar, pero al final del día o cuando lográis hacer todas las cosas y de buena forma, es súper reconfortante. Así que, yo lo voy a seguir haciendo hasta que me dé el cuero, yo estoy en tercero, y pretendo llegar al término de mi carrera sin haber pospuesto nada, idealmente, bueno, si lo tengo que hacer, tendré que hacer, pero es difícil, es difícil, no imposible. Así que están todos invitados a que si quieren tomar el desafío, porque es realmente un desafío, lo hagan. Y bueno, y si no se la pueden, no pasa nada, la vida sigue, se botan un par de ramos, importante aquí, claro, que se hagan responsables del pago de su universidad, claro, si vamos a estar hablando, no juguemos con el bolsillo de nuestros papás, por supuesto, pero no pasa nada, o sea, hay gente que se demora 5 años, hay gente que se demora 10, y termina siendo profesionales igual, así que no pasa nada, pero hay que intentarlo. Ese es mi lema, intentémoslo primero antes de decir que no. Yo creo que es difícil, disculpa a él, especialmente cuando se tiene una vida universitaria, porque los estudios universitarios se pagan, digamos, y es una inversión, digamos, tema de familia, es complicado decirle a una persona, deja tiempo de estudio para hacer otra cosa, tomando en cuenta todo lo que uno tiene que pagar, digamos, en la universidad, no solo los gastos de matrícula y aranceles, sino que todo lo que conlleva estar en la universidad. Claro que sí. Oye, pero más allá de todas las actividades que tienes, de todo lo que estás haciendo, me imagino que hay muchos momentos felices. De todos estos momentos felices, me gustaría que nos hablaras de uno, de uno en especial, de algo que te haya marcado, y que te diga, oye, este fue uno de los momentos más felices de mi vida. ¿Sabéis qué? Va a sonar muy como mamón, pero yo pienso que no reunía a mi familia con toda esta cuestión de la cuarentena hace como seis meses, y hace poco nos fuimos a reunir todos y fue bacán, porque al final, cuando estábamos en la normalidad, para nosotros era súper común tener que ver a tu papá el fin de semana, o a tu mamá el fin de semana, y chao, lo veo el próximo fin de semana. Pero esta cuestión nos pilló de tan, así, de la nada, que viste a tu papá o a tu mamá la última vez, y pensaste que lo iba a ver en un par de días, y no, como pasaron meses. ¿Cachá? Entonces, verlos, abrazarlos, estar con ellos, fue bacán, te juro. Me encantó, me encantó sentir la sensación, como que me sentí niña otra vez, como estando con mi papá, juntos, con mi hermana. Fue como volver a mi infancia, cuando llegaba a la casa y estaban todos, y al final uno no le toma el peso, ni lo rico que es, me hizo súper feliz estar juntos todos de nuevo. Qué bacán. Oye, me dejo un poco hacia adentro. La emotividad. Sí. Pensé que iba a contar algo de la pista. Sí, no, pero mejor. O sea, la pista me deja, me ha dejado momentos increíbles, pero es que al final todo se reduce en la familia, pues, y que, o sea, el día de mañana yo no voy a hacer atletismo, y me voy a juntar con mi papá, y lo voy a pasar chancho, y me voy a juntar con mi hermana, y con mis sobrinos, y lo voy a pasar increíble. Pero ahora, bajo el contexto, claro, o sea, el día de mañana me voy a, después de tantos, tantos meses, voy a pisar una pista, y voy a estar igual de feliz. Pero más feliz aún de que esté mi familia en la pista viendo, ¿me entendió, no? O sea, el valor agregado de la familia creo que no lo reemplaza nada. Así es. Oye, Javiera, ya pasando a otro tema, digamos, ya más frívolo. Para que la gente te conozca también, porque es parte del objetivo de este espacio, conocer tu gusto y preferencia. No sé si en el cine, tú, digamos, si tienes alguna película favorita, algún género en especial. O sea, es que yo creo que no voy a madurar nunca, porque me encantan las películas de niños, chicos, me encantan todas. O sea, antes mi excusa era mi sobrino chico, que ahora tiene 11 años, pero cuando era chico me encantaba ponerle Nemo, ¿cachai? Madagascar, el rey león. Todas las películas de niños las veía con él, pero ahora yo no tengo excusa, ¿cachai? Así que las veo sola nomás. Pero me encantan las películas de niños, me entretienen mucho, mucho, mucho. Como que tengo una niña interior ahí que de repente se me arranca, se le sueltan las trenzas y aparecen las películas de cabrón chico. Mucho más que las películas de disparo, de... No sé, mucho más, todo el rato. Mucho más que ciencia ficción me gustan las películas de niños. Qué bueno saberlo, porque uno cuando te ve en la pista, generalmente estás ahí en tu etapa, digamos, de concentración, pre-competencia, donde estás completamente concentrada y focus. Digamos, sí. Se te ve muy seria, generalmente, en la pista. Pero esa es la otra Javi. Yo, o sea, la Javi normal es la Javi que no para, que hace bromas, bromas pesadas. Tengo que destacar, ¿no? Pero en la pista soy la Javi así como terca, así como seria, que está metida en su carril y no mira para el lado. O sea, caballo-carrera. Esa es la mejor definición de la Javi en la pista. Pero fuera de la pista, no. O sea, son pocas las personas que me conocen así real, porque yo no le abro la puerta a la Javi, que está mostrando ahora, a cualquier persona. Pero yo te aseguro que todas las personas que me conocen te van a decir exactamente lo mismo. No, la Javi no para. Anda, la Javi no para. Y no te descuidís porque te va a llegar un vaso de agua. No, la Javi no para. Qué bueno saberlo. La Javi es una cabra chica. Sí. Una cabra chica. Oye, Javi, ¿qué te gusta comer? Yo sé que eres buena para comer. Pero, ¿cuál es tu comida favorita? Me encanta comer. Esa es la verdad. Me gustan todas las comidas. Yo soy cero mañosa. O sea, a mí me ponen un plato de guatitas y yo me como el plato de guatitas. O sea, no tengo el plato de guatitas. O sea, no tengo problema con nada. Me gusta el brócoli, la coliflor, los porotos, los garbanzos. No tengo nada. ¿No tenés un plato favorito? La lasaña. Me encanta. Qué rico. Qué rico. Me encanta la lasaña. Y también las cosas dulces. O sea, yo soy de... Vamos por lo salado, pero vamos por lo dulce. Después, ¿cachai? O sea, tengo que cambiar el gusto del paladar. ¿Cachai? No me quedo con un solo sabor. Ah, igual me gusta cambiar los sabores. Es lo mejor. Sí, es lo máximo. Te comí algo salado, después con un café, idealmente bien amargo. La tortita. Y algo dulce, rico, bacán. Qué bueno saber de tu personalidad. Bueno, nosotros ya, por lo menos, tuvimos la oportunidad de conocerte fuera de la pista. Pero sí, qué bueno que las demás personas puedan también conocer a esta Javiera Cañas. Esa personalidad, digamos, fuera de la pista. La bromista. Oye, ¿y algo más que sientas que de tu personalidad influye en cuanto a tu rendimiento o a tu, no sé, a cómo te planteas, digamos, en las competencias o en tu entrenamiento? ¿Crees que influye algo en tu personalidad? Sí, de todas maneras, o sea, convengamos que la Javi, que ustedes ven ahora en la pista, ha sido un trabajo de muchos años y de un staff, cierto, que están detrás míos, psicólogos deportivos, por lo que era mi entrenador, mi familia también, pero la Javi hasta hace, no sé, tres años atrás, así como mentalmente para competir, era un desastre. Era un desastre, o sea, a mí se me ponía una pulga al lado, me miraba feo y yo me achuchaba así hasta quedarte el tamaño de una hormiga, ¿cachai? Y a través del tiempo, del trabajo, he logrado en sí, como crecer en mi aspecto psicológico y eso, por supuesto, que repercute en la pista. O sea, la Javi de hoy en día es la pista de segura del trabajo que hace y de la sacada de cresta que se ha mandado entrenando, ¿cachai? Antes yo no podía ver esas cosas, antes yo, no sé, pues competía una vez más y se me iba el mundo abajo. Ahora no, ahora entiendo que son cosas que pasan, que el deporte es así, que el deporte da revanchas, y exactamente eso es lo que en mi día a día también me da la posibilidad de no bajar los brazos y seguir peleando por lo que quiero. Oye, con todo ese trabajo, disculpa, y con todo ese trabajo que han hecho tu equipo, respecto a tu personalidad y eso, ¿cómo te planteas ahora antes de una competencia? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Planificas ese día? ¿Tienes alguna cábala especial antes de ir a la pista? O sea, ¿cómo planificas tu día de competencia? Depende del horario de competencia, pero vamos a simular un campeonato, cierto, que es la mañana, por lo general media tarde son las finales, vamos a plantear un panorama así. Por lo general tenemos que estar compitiendo las series a eso de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, así que me levanto súper temprano, tipo, no sé, 5 de la mañana, tomo desayuno con toda calma, si estoy muy, si me siento cansada me quedo acostada un rato, veo tele, no sé qué, la cuestión, armo, bueno, ya no vivo con mi mamá, así que ya no me arma el cooler con todas las comidas para la competencia, así que lo tengo que dejar armado el día anterior, pero ya aprendí, ya no se me olvidan las cosas, antes me llevaba fruta picada pero no llevaba tenedor, ahora sí, así que no, dejo mi ropa hecha el día anterior, así como lo que me voy a poner, la tenida de la competencia, dejo mi bolso hecho también, hago una lista, los clavos, las patas cortas, el calzón de competencia, el pelo, el bloqueador, no sé qué, toda la cuestión ya, paso la lista y mi mochila con la ropa queda hecha, por lo general, en la pieza de visita, aquí es donde estoy ahora, encima de la cama que se ve ahí, queda todo, tic, 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 llegar y ponérselo, entonces me levanto temprano, veo tele, no sé qué, y a eso no sé, como de las 7, 7, 7 y media tomo desayuno, un buen desayuno, sí, como no, no, no huevos con tocino, pero, no sé, un pan con jamón, palta, no, no, no tengo problema, la comida en la mañana no la tolero más antes de competir, y siempre lo que sí, soy maniática, y sí, ponte tú la competencia, yo compito a las 10, sé que tengo que empezar a calentar a las 9, me gusta llegar a las 8 y media, para estar media hora sentada antes mirando la pista, pregúntame el por qué, no sé, pero como que entro en una conexión así como mental con la pista. Te entiendo perfectamente. Sí, y así evito de repente que, no sé, calculáis más la hora y te encontráis con un taco y te ponís histérico, no, todo eso me lo ahorro, ¿cachai?, con este tiempo. Y nada, pues, compito, y ahora la jaique compite entrando a la pista, o sea, según yo, yo me quiero ver, yo me veo como un león en el espejo, de ahí a que me vea como un gato en la pista es otra cosa, ¿cachai?, pero yo me imagino que soy un león, que voy por todo, ¿cachai? Y nada, pues, compito, después de competir, por lo general estoy como con mis papás, mi mamá, mi familia, la que me fue a ver, así como en la sombra, cuidándome del sol, sacarlo, ustedes saben, bueno, bueno, recordón también, hay un sol atroz. Y nada, pues, cuando hay que ponerse en modo competencia de nuevo, la misma rutina, bajo, me desconecto de todo, no pesco a nadie, así que ahora saben que si ven esta entrevista, si usted me saluda y yo no lo saludo, no es que sea pesada, es que estoy metida en mi carrera. Y nada, pues, se repite como el patrón, después de competir, me voy a comer una hamburguesa, generalmente. Ya, pero espérate, espérate, te saltaste la parte principal, armáis tu bolsito, todo el cuento, llegáis al estadio, miráis la pista, pensáis como todo eso, pero ¿qué pasa cuando tú estás calentando? Cuando tú estás ahí con el audífono, no sé si calentáis con música o no, y estás pensando, a ver, ya, voy en esta serie, me toca con tal o cual persona, me tocó el carril tanto, ¿cachaiya? ¿Cómo voy a salir? ¿De qué me voy a preocupar? Eso, ese minuto, ¿qué es lo que pasa en tu cabeza? Uy, un montón de cosas. O sea, cuando estoy calentando, claro, intento conectarme con la mejor sensación posible, siento cuando así ascensiones, que te sintáis reactiva, que te sintáis despierta, porque muchas veces uno para competir está como medio dormido porque está ahí cansado, pero principalmente me conecto con eso, y cuando ya estoy en los tacos, llegan las informaciones del coachbook, preocupate, no sé, de salir rápido, el primer contacto, el braseo, que sale inclinada, que no sé qué, o sea, ahí va a depender de cómo él me vea las indicaciones que él me va a dar, y esa cuestión para mí es un repite, 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 repite hasta que escucho el silbato cuando nos dicen atleta fuera de los buzos. De ahí en adelante, chao, ya, ahora me concentro en el disparo, ya supongo que mi cerebro habrá guardado todo lo que repetí, pero ahora es el disparo, porque si estáis pensando, estáis pensando, de repente le diste una vuelta más al pensamiento, sonó el disparo, y te quedas atrás, pues si la velocidad es así, o sea, en cuestión de la reacción a veces hace que ganes la carreta. Qué bacán. Hay un segundo, entonces, de desconexión, después de todas las instrucciones. Sí, totalmente. Qué bueno. Oí, respecto a lo que dijiste recién de mirar la pista, como conocerla. ¿Tiene alguna cábala? Yo diría que no, para mí, o sea, yo tengo la misma rutina siempre, pero no lo tomaría como una cábala, porque tú no sé, yo he conocido gente que usa los calcetines para competir nuevos, por darte un ejemplo, no, no es mi caso, ¿cachai? No, no es mi caso. O que las zapatillas nuevas las usan tantas veces antes de competir, tampoco, o sea, he competido con clavos que llevan, no sé, 15 carreras, como también llevo justo los clavos nuevos y los clavos que estaba usando para competir, y digo, ah, hoy día me voy a poner los nuevos, y me chanto los clavos nuevos y chao, voy a correr, ¿cachai? Pero no, yo diría que no tengo ninguna cábala así, como, que no falle, no, no, para nada. Oye, Javi, sé que es como difícil hablar de, hoy día, de objetivo así a corto plazo, dado el contexto pandémico, claro, que hay países que están compitiendo, después, bueno, hay un rebrote, hemos estado como tan así en el aire, pero más allá de eso, ¿tú tienes alguna planificación hoy día? O sea, ¿estás con algo aproximando una fecha, cachai, no sé, a marzo, abril, ¿están ustedes con Gerardo en algún plan ahora? Ahora, sí, de todas maneras, hemos seguido con un plan a lo largo de todo este proceso de pandemia, claro que, como les contaba, he tenido un proceso en los que me ha dado la cuestión y no he entrenado y no he movido ni un dedo, pero hay otros en los que sí, y ahora en específico estamos como intentando realizar un periodo de carga, pero al más puro estilo básico en casa, cachai, yo no tengo acceso a pista, tengo un gimnasio hecho acá en la casa, salgo a correr, y no he querido ir a los parques porque he cachado que aún así hay mucha gente, y me da un poco de susto, yo soy súper aprensiva, entonces corro acá abajo fuera de mi edificio, la calle, si tengo que hacer escaleras, voy a las escaleras de emergencia a mi edificio, cachai, pero sí, sigo un plan, no estoy entrenando cualquier cosa, y hemos seguido trabajando con Gerardo de forma planificada, tal cual como si fuese un año normal, con las adecuaciones, cierto, que todos tenemos por la pandemia. ¿Pero algún objetivo dentro de esa planificación? Hasta el momento, nada, porque de parte de las entidades grandes aún no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo van a haber competencias, y no, pues, esperando nomás, pero intentando no perder la forma deportiva que es fundamental en esto, porque empezar de cero, uf, eso sí que sería complicado. Así es, es difícil, el tema de salud es superior a cualquier otro tema que uno pueda, digamos, hablar. Y difícil planificar para los entrenadores y para los atletas, digamos, pensar en algo, tal vez los que estén, digamos, dentro de un plan olímpico, me imagino que ya están, ahí por lo menos, se ven mayores luces. Oye, Javiera, te quería preguntar yo, o sea, el tema del récord sub-23. De la aposta. Así es. Bonito, bueno, bonito recuerdo, bonita hazaña, fue un campeonato en que, no sé, hasta dos semanas antes, no sabíamos quiénes iban a ir, porque no había plata, algunos moviéndose por ahí para que les pudieran el pasaje, de repente no, a ti te van a financiar, a ti no, no sé qué, fue como bien movido la previa, o sea, yo sabía que ese era mi último año sub-23 y habíamos entrenado todo el año para eso, y con este tema, como que estábamos ahí, como con una pata arriba del avión, con la otra no, pero finalmente se logró, fuimos, fue un súper buen equipo, de relevo 4x100, la Inamont, la Policardot, la Martina, así que, no, bacán, bacán, fue un bonito campeonato, además que fue mi último campeonato de sub-23, así que teníamos que dejar algo. ¿Y alguna anécdota, aparte del dinero? Porque el tema de, creo que el dinero, la financiación de estos viajes en Chile, parece que lamentablemente siempre es así, que siempre se abren como los recursos a última hora, o dan el vamos a los proyectos muy encima, eso le juega muy en contra respecto a los nervios que tienen los atletas, las personas que van a salir. Pero dentro ya de... Nunca me había pasado, en realidad, pero me imagino que, o sea, estuve antes de esa situación, nunca antes me había pasado, y estuve en ese limbo y es súper, es una lata, es una lata, porque no sabéis qué hacer, ¿cachai? ¿Y alguna anécdota con las demás integrantes del equipo? Yo diría que tenemos más anécdotas, es que ese año, como Proyecto Sub-23, también fuimos a Brasil, en abril, si no me equivoco, sí, en abril, y fuimos a competir a un Campeonato Sub-23 de Brasil, no sé qué, y nos tuvimos que quedar en un hotel, y estábamos las cuatro juntas en la pieza, entonces lo pasamos increíble, lo pasamos increíble. Competimos el relevo, de hecho ganamos allá, nos fuimos a comer una hamburguesa, después de competir, no falla, eso no falla, y nos hicieron una nota en el diario, donde nosotros estábamos molestando a los chiquillos con los que fuimos al equipo de varones, como, oye, nos van a llamar del diario, porque te apuesto que, donde nos cogimos la hamburguesa, onda, en talla, en talla, te juro, en el aeropuerto, y de repente me llega un WhatsApp a mí, de un periodista, no me acuerdo de qué diario, Mola Javi, soy tal y tal, oye, te queremos hacer una nota, porque cantamos que ganaron, y se fueron a comer una hamburguesa, y nosotros así como, cárcelos, o sea, qué onda la coincidencia, te juro que esto no está premeditado, y de chiquillos no nos podían creer. Así que también fue una bonita instancia como para conocer el equipo, porque muchos de los que fuimos de SAES, nos repetimos el Campeonato Sub-23 después, y el Sudamericano, así que nos conocíamos entre todos, y no, bacán, muy entrete. Yo creo que lo más entretenido es viajar, el deporte, cuando tenés la posibilidad de viajar, siento que es bacán. Sí, muy entretenido. Javiera, ¿qué crees que se puede mejorar en el alto rendimiento? Un montón de cosas, o sea, a ver, yo estoy hablando desde mi punto y desde mi opinión, sin saber lo que hay por detrás, y me imagino que la parte del alto rendimiento tiene un montón de gestiones, así que la vamos a hacer como simple, pero una opinión mía. De repente el alto rendimiento, por sistema, muchos no pueden someterse, por lo que hablábamos anteriormente, de que muchas veces tienen que posponer sus estudios, y cómo se solventan, cómo me pago yo los artefactos que necesito para hacer mi deporte, independiente del deporte que sea. Yo creo que ese es un talón de quiles, de repente el apoyo también a las generaciones más chiquititas, que al final son las que se pueden someter a un alto rendimiento y en un futuro dar fruto. Muchas veces no se les apoya, no se les apoya a no ser que uno vaya a tocar las puertas de entidades privadas. Pero del área estatal, muchas veces eso está como un poco al debe, creo. Bueno, Javiera, ahora Evelyn Ortiz te va a hacer un decatrón de preguntas breves. Tú no puedes fundamentar, ya tienes que responder rápido, sí o no, y sin fundamentar. Perfecto. Así que le doy el pase a Evelyn. Ya Javiera, ¿estás lista para ponerte ahí en los tacos de salida? Hasta la carrera de preguntas, sí, vamos nomás. La carrera, vamos por el decatrón ahí, diez preguntas. Javi, si no fueras atleta, ¿qué serías? Rápido, rápido, Javi. Voleibolista, me gusta. Mira, qué sorpresa. Lo que más detesto en la vida es... Las mentiras. Me pongo los audífonos en la pista, pongo mi música favorita, que va sonando, y es... Reggaetón, todo el rato va a competir. Mi sueño máximo es... Digamos que unos Juegos Olímpicos. Ah, ya, muy bien. Después de un torneo, lo primero que hago es... Comer. Eres de mi equipo, muy bien. En tu refrigerador, ¿qué nos puede faltar? Queso y jamón. Ya, muy bien. ¿Y tu chatarra favorita? Las papas fritas. Oh, Javi, papas fritas, hamburguesa, queso, jamón... Ay, 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 salió. ¿Qué prefieres, Javiera Cañas? ¿Entrenar con frío o con calor? Con calor, todo el rato. Muy bien, también de mi equipo. ¿Qué te pone más nerviosa o qué hace que ese ataque de colon se venga? ¿Un examen en la U o una final de 100 metros planos? Una final. Una final, todo el rato. Una final. En los Panamericanos, 20-23. ¿Voy por...? El 100. Ah, pero me refería a más amplio. ¿Voy por qué? ¿Por mi mejor marca? ¿Voy por medalla? ¿Voy por un récord personal? ¿Por qué vos? No, voy por mi mejor marca, pero lejos. Lejos, lejos, lejos. Muy bien, Javi. Has pasado el decatlón muy bien. Hemos conocido a la Javiera Cañas. Espontánea. Y, obviamente, para cerrar esta entrevista, agradecer primero tu buena onda, tu honestidad, tu simpleza, sencillez. Creo que eso es clave en el atletismo. Además, porque eres la pionera en nuestro conversatorio, así que también les pedimos a todos los que van a ver esta entrevista que cualquier detallito ahí estamos recién partiendo. Y dejar el espacio para que Javiera dé los agradecimientos, saludos, etcétera, en tu cierre, Javiera. No, agradecerle a usted, muy entretenida la dinámica, así que bacán. Ojalá lo sigan haciendo con más atletas para que puedan conocer las facetas fuera de la pista de muchos. Y, nada, mandarles saludos, bueno, a mi red familiar, que lo hemos mencionado harto, a mi entrenador, que es parte importante de mi carrera deportiva, y todos los que están por detrás que no se ven. Mi psicólogo deportivo, las marcas que trabajan conmigo, así que, eso, muchas gracias a usted, en realidad lo pasé muy, muy bien, tuvo demasiado entretenido. Gracias, Kai. Agradecidos, agradecidos. Y, bueno, invitamos a que las personas que vean este video después se suscriban y a nuestro canal de YouTube, estamos activando esta plataforma, Revista Chilena de Atletismo. Y, obviamente, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, y también a Javiera Cañas y Evelyn Ortiz. Chau, nos despedimos. Chau, chau. Chau, chau.